Dime, 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 dime a los TV. Mi favorito favorito. Baby y Guay. Pum, pum, pum. Hermano. Dime, dime. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? Vamos a pasar por ahí. ¿Dónde estaba él? La community manager de Cardinol. ¿Dónde estaba? Esa persona que nos escribió a nosotros que él le estaban llevando las redes, que ellos estaban super controlados, que el artista no estaba revisando las redes sociales. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? ¿De vacaciones? ¿Sabrá yo para Dominicana? A coger a... También puede ser. A echarle el desbón por allá. Claro. Pero yo... A lucharle el featuring a... ¡Ah, con el AMPA! A lucharle el featuring al AMPA. Lo que estaba buscando era el featuring. No, mira, hablando serio, simplemente... Si serio, que después se gane la madre a nosotros. Hasta la madre en el cementerio si es necesario para... No podemos improvisar contigo tampoco. No, no, pero... Nosotros ahora mismo estamos en función de influencer, de youtuber, de buscar la unión de género. Sí, compadre. Tú nos puedes tirarte en lo que tú quieras o encasillarnos en lo que tú quieras. Al menos en decir que nosotros estamos haciendo un trabajo amarillista, que no queremos darle apoyo a los artistas. No, no, no. Porque en nuestras plataformas nosotros hemos brindado apoyo a todo tipo de género. A todo el mundo. Este pegado, no este pegado. Todo el mundo. Sea conocido, no sea conocido. Sea conocido, gente del barrio, gente pegado. Tenemos ahora mismo a todo tipo de personas ahora mismo. A todo tipo de género. De género, sin duda. Ni encasillarnos. No, no, no. Pero bueno. Al final de la jornada, te das cuenta que todo cae en el tema político. En el tema político. Tanto un bando como el otro, que es el tema que tú siempre has tocado. Que en realidad, caballero, si hay una persona que ha abogado por ese tema, es esta persona que está aquí. No es porque trabaje conmigo. pero esta persona que está aquí siempre ha dicho y siempre ha detectado que el problema está entre los raperos que siguen en el rap y no se escuchan por ello, por allí razón y los raperos que pasaron el reggaeton que se volvieron ultra mega famosos en el mundillo pero volvieron una fama diferente. Hicieron lo mismo compadre. ¿Qué importa que esa gente hayan decidido hacer su carrera? Y si hubieran sido chachachá... ¿Qué se yo? Que andan chachachá. Te entiendo. Le hacen esa guerra. ¿No, bro? Además, algo que no me gustó, que vaya, que no quiero dejarlo, además ya del combo de rap contra el reggaetón, la gente de Santiago de La Habana, en el siglo, hermano, en el 2022, Candyman ofendiendo a los habaneros. Voy a hacerlo para que La Habana sienta el peso de la palabra, el flow de Candyman. Quiere retrotrager, ¿tú sabes lo que pasa? Que parece que en la vida artística de Candyman hubo un parón, y para él el mundo no siguió, artísticamente no avanzó, y él todavía piensa que todavía aquí existe regionalismo, que si tú eres a La Habana, tú eres santiago. Pero ese equipo tiene una familia, mi familia misma de Camagüey, la mitad de mi familia de Camagüey, la otra parte que es eso, loco. Es como diría la orquesta, aquí el que menos tiene un patente del campo. Pero a ver, claro, el mismo, Ale está peor, Ale está más para atrás, Ale, Ale, tira, 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 tira. Yo tengo que insultar el pin. La burra fue gritando para atrás y para atrás. No, y ahora el último de Guantana. Ayú, ya lo que le hagan ahorita con mi gana, jamaico. No, 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 ya. No, 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 ya. ¿Qué perra de locura es esa? Es que, mira, tú te pones a analizar, y eso es un fenómeno que pasa en todos los países, el desarrollo musical siempre se logra en la capital. Vamos a compararnos con la madre patria, España. El que quiere triunfar en España, obligatoriamente, para lograr lograr la contra, tiene que ir a Madrid. Es la capital. A la capital, ¿me entiendes? Son las capitales, no porque la barra es la barra, es la capital. Por ejemplo, a lo mejor en otros países que son más grandes, tienen más desarrollo, hay varias ciudades que se pueden, por ejemplo, puede ir a Madrid, puede ir a Barcelona, ¿me entiendes? Pero aquí en Cuba, todo el mundo sabe que en Cuba tienes que ir a La Habana porque en La Habana es donde están los estudios, porque en La Habana es donde están los productores. Pero se nos culpa a los ganeros, ¿no? Se nos culpa a los ganeros. ¿Te imaginas? Es una culpa de algo, ¿me entiendes? Es algo que está mal estructurado, que todo está en La Habana. Se nos culpa a nosotros. Pero quita en La Habana. ¿Qué hace Candyman que lleva cinco años, seis años, no me acuerdo la cantidad de años que lleva Candyman en Estados Unidos, hablando de que si los reggaetoneros de Santiago, que si los reggaetoneros de La Habana... Un tipo que yo me ame. Habla a los de Jadalí, a los de Tampa, que al final de la jornada todo ese atraso que ustedes se llevaron para allá, lo siguen aplicando allá y por eso no avanzan. Tú sabes lo que es, que se pongan a tortilleriar y disculpen la palabra, pero es lo que pienso. Sí, 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 sí. Y en este video voy a hacer... Ese video es fuerte. Este video que habla fuerte porque es que... Voy a hacer directo. En este video voy a hacer directo y me voy a... Fue demasiado... ¿Cómo se llama esto? La parafernalia esa y la educación, me la voy a guardar por cinco segundos en el bolsillo. Ese atraso, ese atraso, porque la palabra correcta es atraso. Que ustedes se llevaron para allá, lo siguen aplicando allá y por eso el enero no avanzan. Están perreteándole, perreteándole un featuring al Alpha. Que el Alpha, con todo el respeto que se merece el Alpha, porque su carrera la ha hecho común. Pero que el Alpha coja y ponga en un estado, en un historienito al azar. Oye, que cubanos ustedes quieren que yo fituré. Y que los mismos artistas. Y salen todos los artistas. Como una cola... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ehhh! 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 Es como que ahora saca chocolate y diga. Oye, con quien de género ustedes quieren que yo fituré desde Cuba? Y que aquí en Cuba empiece todo el mundo. ¡Ehhh! 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 Porque si tú quieres fituré conmigo, tú me llamas. ¡Exacto! Oye, voy a fituré contigo. ¿Sirvió o sirvió? ¡No! Es más, vamos, el más pegado, vaya. El mismo, como dice Candyman, es el rey. El rey, el rey. El otro es el rey de los repeteros. El otro es el presidente. El monarca. Todo el mundo, todo el mundo. Toda la mayoría. Pongan su estado ahora mismo. Ahora, ¿qué borrifua quieres? O, o Americano. Que haga un tema con ustedes. ¡Ay, ay! ¡Nadie! 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 Es más, ni ellos, es lo más probable que llaman. Hacerle, sí, escriben a esta gente ahí y dile que quiero hacer el tema con ellos. Pero esa locura, bro, bro. ¡En qué nivel estamos llamando! Yo puedo pensar, el coreano lo hice una vez, el coreano. Pero el coreano es un influencer, es un youtuber. ¿Qué ustedes creen si, no sé, con qué retornos cubanos, ustedes quieren que Fituré está el artista? Es una idea. Lo que el artista ponga en su historia de Instagram. ¡Oye, qué cubanos! Pero mencionan hombres y hay gente mordida porque no los mencionaron. Hay gente mordida porque no los mencionaron y entonces una cosa que me gustó a mí en lo personal. ¡Osmani es el cielo! ¡Osmani lo vi! ¡Oye, ya mira! Fisurá con todo. ¡Osmani es en su locura! ¡Osmani es súper inteligente! ¡No! ¡Osmani es inteligente! ¡Él estaba loco por decir otras cosas! ¡Su enfermedad y sus cosas! ¡No, pues siempre se ha hecho la locura a Osmani y la manera de él en realidad. ¡Claro! Pero eso es lo que tienen que haber hecho todos. Oye, mira, vamos a hacer un tema todos juntos y así logras un artista internacional. Porque al alfa se puede decir que es internacional. No, 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 no. Un artista internacional junto con todos los internacionales que tenemos. No, eso, bro. Vamos de nuevo a Candyman. Algo que había otra de las cositas. Además de que se cago en la madre de todo el mundo y de todo el que hable, de lo más padre que nos toque. Sí, pero antes de irnos de ahí, antes de irnos de ahí, Candyman, que por eso está que el tema es el alfa. Antes de irnos, disculpa que te cortes. Dale, dale. Candyman piensa que el alfa le copió el tema. El alfa debería de grabar con quien él sin querer cogió la canción del Prue y sacaron el coro de Singapur sin querer o a lo mejor se le ocurrió. El tema de Singapur del alfa, que fue ahora. El tema de Singapur que no, el tema de Singapur. No. El tema es el Prue, allá atrás. Y entonces el segundo coro es el que era que está en Singapur. Si el Prue no está ahí, yo lo busqué para descargarlo y el Prue no está ni subido a la red. Candyman no es dueño, me parece a mí, creo que tengo esa información, que él no es dueño de esa música ahora mismo porque yo creo que él la vendió. Y todo eso tuvieron que bajarlo porque... Porque eso no está ni en la red. No, nada, esa música está en la red. Y entonces será, o no sé si sea parte de su estrategia, porque si la estrategia de Candyman es con los reggaetoneros cubanos, ¿Qué hace Candyman tirándole al alfa? Si el alfa ni conoce a Candyman. Y si lo conoce no le importa su carrera, buscar ahora mismo... Padre. Candyman no es competencia para el alfa. Y no es por denigrar a Candyman. No, 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 no. Ponte a cantar, mi hijo. Es que, bro, eh. Nosotros estuvimos montándole un astache. Nos pusimos bravos porque no fue capaz de mandarle un saludo. Que se lo pedimos, se lo vayas, se lo adoramos, que le mandaron un saludo y no fue capaz. Eh... A la community manager mandándole a nosotros mensajes por el privado que no vamos a hacer nada. Que no, que no había contestado nada. Que no vamos a hacer nada. Teniendo la voz del mismo Candyman, eh, contestándonos lo que le habíamos mandado. Nosotros tenemos en el voicemail del Instagram, del DM, de Instagram, de Dímelo TV, tenemos ahí a Candyman respondiéndonos el mismo y después a una supuesta community manager diciendo que no, que perdonen al artista porque el artista no maneja sus redes sociales. Que a ella le había aparecido un comentario fuera de lugar. ¿Y eso? Señora, señora, atiéndame. Ale, 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 cierra esta parte de aquí, mira, cierra. Hazme un close-up así a mi carón, así, mire. Así. Así, cierra. Tira un close-up así, ahí, el carretón mío, así, que se mueva. Métela, métela, métela. Métela, métela, métela. Métela, métela, métela. No, no. Atiéndeme. Señora, ¿dónde usted estaba en el momento que Candyman estaba haciendo esa identidad? ¿Dónde usted estaba? ¿Dónde estaba usted? ¿Usted? ¿Usted es la compañera que dice? ¿La compañera no? Por eso suena historia a... Usted es la señora. Usted es la encargada de usted, que supuestamente su trabajo es ese. ¿Dónde estaba usted? ¿Haciendo qué? Si ese es su trabajo. ¡Ah, mire! A ti me he pagado, mire, me mi cara. Te están estafando. Sí, sí. Te están estafando. ¡Ya! Cerré contigo. Ya. Cerré contigo. Cerré contigo. Enfoca más ahí, enfoca más ahí que estaba en Tearma en Tearma. Les dije que en este video... Yo... Se me iba a ir un poquito a la educación porque ustedes son unos faltantes. Otra cosa, pero hermano. A ver. La madre para todo el mundo. La madre para todo el mundo. Bro, es algo que no me gustó nada y todo el mundo, el que me conoce... Fuera de ahí, Melotiv. Melotiv es un programa, un show que habla de todo tipo y no tratamos de estar ni con izquierda, ni derecha, ni para arriba, ni para abajo. Lo vamos a hacer... Si el artista se equivocó, le vamos a echar a la artista. Si el artista le echó buena, la vamos a echar buena. Bro, la madre del Tiger, bro. Bro, el Tiger falleció la mamá hace unos meses. Está muerta, falleció en medio de la pandemia. Bro, me cago en la madre de tu madre, muerta, bro. A qué nivel estamos llegando. Yo vi eso. Bro, y todo el mundo sabe que mi canal oficial se mete la vida tirándola al Tiger. No me gusta la manera de vida del Tiger, la manera que el Tiger se expresa hacia sus fans. Nunca me ha gustado. No su música, su música. La escucho sin parar. Pero su personalidad no me gusta. ¿No te gusta con ese de cerramos? Con la gente no me gusta con lo que habla en la cámara. ¿Qué come? Si ese, esa, esa, no me interesa un... Te entiendo. Eso es poco comiendo. Eso no me gusta. Te entiendo. Pero, no dejo de reconocer que el Tiger es un excelente músico en lo que hace. El tipo es un genio. Pero, bro, que hace la madre del Tiger, bro. Bro, ¿a qué? Y el Tiger es Papa Cuba. Y el Tiger es Papa Cuba. El Tiger es Papa Cuba ahora. Se lo digo. Lo que pasa es que estás en Cuba. Pero que el Tiger es Papa Cuba, una de las cosas es, para cumplir la promesa de sus padres fue a seguir. No, Dios no pudo estar aquí. Para ver a sus hijas y para ver a Jogito. Bro. Jogito con el cual tuvo un problema también. Exacto. Yo quisiera, ojalá, mi hermano, pudiéramos abrirle la cabeza hacia Andy y mirar para adentro, mi hermano, y decir, Bro, ¿qué te estás pensando aquí? ¿Qué estrategias quisiste hacer aquí? Porque si la idea era llamarle la atención. Bueno, sí, llamaste la atención. Mira, todo el mundo está hablando de ti. Pero, esa es la idea de impulsar tu música. No, pero yo creo que él ya no está pensando en música. No, no, ya él está en auto. Ya, yo, mira, yo me detuve. Yo me detuve. Yo perdí 45 minutos de mi vida. Que yo pienso que usted no lo vale, señor. Discúlpeme, pero ya es. No, no, no. Yo pienso que usted no lo vale. Pero bueno, como es mi trabajo, y por esto me paga, ¿me entiende? Yo lo tuve que hacer y no lo sentar. Carajo es vivo. ¿Me entiende? Tuve que sentarme a verle a usted a hablar todas esas cosas. Y volver después a hablar de él. Y luego sentarme aquí, ¿me entiende? A hablar de eso. Pero déjeme decirle, usted no merita que uno se siente a escucharlo hablar. Y tómeselo como usted quiera. Normal, sin falta de respeto ni nada. Usted no lo merita ahora mismo. Yo era de los que me sentaba y esperaba su directa y lo veía. Y en parte hasta le daba la razón. Ahí está. Baby White. Bueno, los videos están. Los videos están ahí. En parte le daba la razón porque sentía que usted tenía la razón. Pero vea esto que usted hizo ahora. En mi opinión. Ya esto no es musical. No, no, bro. En realidad está para dejarlo de seguir. Vaya, sin mentirme. Tampoco es que vamos a impulsar esa campaña, pero usted lo que lleva ahora mismo es un follow. De todas las redes. Y que se quede hablando solo ahí. Solo, 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 solo. Ya. Yo quisiera saber qué artista de los que usted mencionó estaba en esa directa metido. Porque él decía de vez en cuando decía. No, y están aquí, y están aquí. A no ser si se metan en perfiles falsos. Pero yo quisiera saber. Porque yo he visto en Puerto Rico. Por ejemplo. Siempre. Siempre. Cada vez que ponemos una impresión en Puerto Rico. Porque aquí. Que son los líderes. Pero en Puerto Rico se ve de unos pocos cubieros. Y empieza a tirar puyas para todos lados. Y yo voy a ver la dice. Oye, esto es para Kendo. Y al momento sale Kendo. Que tú me estás hablando a mí. Que es a Pablo. Sí, sí. A Pablo. Alcaje tirándole. No. El El Dominio tirándole Alcaje. Al momento. Alcaje prende un like. Y tú ves a El Dominio ahí tirándole por los comentarios. Sí. Alcaje. Diciendo. No te voy a mencionar tú. Ni te voy a ver en casa. Pero estás ahí. No sé que estás ahí. Pero tú ves al artista. Yo quisiera saber que artista estaba en el live de Kendo y Man. No, pero además eso es un live en Facebook. Facebook. Él publica en Facebook. No publica en esos live. Porque en Facebook es donde tú tienes. Parece que la cuenta de Facebook. El mayor fanbase. Y parece que él en Facebook es donde él tiene. El mayor fanbase. Porque él lo que quiere es que lo vea a Cuba. Ahí también. Ahí también entra el equipo del artista. Lo que están hablando de ti. Pero es que no hay equipo, vale. No hay equipo. Exacto. Ese Scandiman se levantó. Se levantó a esa hora. Y dijo. Ah, será. Mira. Vamos a complejar. Y para todo el mundo. Y eso es lo que él quiere. Dijo. Usted, señor. Usted es la vara de medir. ¿De qué, señor? Pero eso es lo que él quiere. Vista. Vista es lo que él quiere. No es música. Es que él quiere llamar la atención. A tanta cosa que ya no le importa. Si es con música. Sin música. Vamos a poner que sea vista. Vamos a poner que sea vista. Pero para qué. ¿Vista para qué? Si no tienes tema. Sí, exacto. Sacaste un tema con Eduardo Mora. Sacaste un tema con Eduardo Mora. Con Elika. Con Elika. Y en el mismo video le estás tirando al realizador de dinero. Que si se robó una cámara. Dile a Alex, Gucci. Que antes de que el proceso camine. Que está caminando ya un proceso. Que venga a la casa y me devuelva a la cámara. ¿Qué le importa al público eso, señor? Escríbeselo para el privado. Gucci no sé qué es. Además. Mira. Gucci. Te roja de mi cámara. Trajamelo, señor. Además lo vi. En la cuenta de gas. Subiendo sobre el tema, señor. Pero para qué tú haces. Lo por el privado. Pero hazlo por el privado. Por eso nadie quiere fisuriar contigo. La otra, la otra, la otra, mi hermano. Si tú eres el rey del reggaeton. Pof. ¿Cuál es la rendidera a la aldea? Porque no es más el reggaeton rapero. Es la aldea. Mira, mi hermano. Aquí nosotros nos hacemos video reacciones de la aldea. De algo. De algo. Video reacciones del beat. De la gente que está haciendo buena música. Porque no quiero mencionar a los que no necesitamos mencionar. Porque tú no haces. Víctor Libre no hace buena música. No hace buena música. Porque por eso no hablamos de ti. Aprovecha el tema. Y díselo a hacer. Voy. Te voy. Querido. Querido Silvito el Libre. Usted es una figura pública supuestamente. Que no aguanta que un canal pequeño de YouTube. Hable sobre usted. Quieres que te tiremos flores. Que le tiremos para papá papá. Probe. La fanfarga. Exacto. Si tú haces una canción interesante. Se habla de tu canción. Si tú. Hicieras algún show importante. Se habla de tu show. Probe. Usted no hace nada. Ya me entiende. Te molestó de que nosotros. Hablamos de. 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 El chanchullo que formaste contra el micha. Y los reinos de padre. Y se te está hablando de eso. Porque es lo importante. Lo único que has hablado. En toda la semana. Necesitas. Fajarte con los reggaetoneros. Que es lo que sí se escucha. Como mismo tú dices. Los youtubers necesitan. Hablar de reggaetoneros. Porque es lo que venden. Y tú necesitas hablar de reggaetoneros. Porque es lo que venden. Entonces. Que reggaetoneros hermano. Se dedica a pensionarte a ti. Y te ha faltado el respeto. Probe. A nadie de reggaeton. Le importa servirte el líder. A nadie. De hecho. Cuando te han tirado. No te tiran a ti. Brincan para Ando. Y te mencionan. En los temas de Ando. Como. Y le contesté a no sé quién. Un fragmentito. Como diciendo. Papa. Dale. Ahora. Que hiciste. Involucraste al final. A Ando. Una persona que está en su carrera de avance. Sin parar. Yo sé que Ando. Por supuesto. No nos va a celebrar esto. Porque es todo mío. Pero al final. Ando está. En un segundo concierto. En Colombia. En menos de tres meses. Cuatro meses. Ando está de nuevo en Colombia. Reventando Colombia. Estoy viendo imágenes de su representante. Que es el mismo tuyo. Diciendo que al fin. Está en un gran hotel. En donde va a hacer su propio concierto. Reventando Colombia. Reventando concierto. Bro. Se habla de Ando. Y se va a hacer. Veinte mil videoversiones de Ando. Aunque Ando no bloquee también. Porque Ando. Es tremendo artista. Y Ando tiene tremendas canciones. Y Ando es tremendo compositor. Y Ando salió con Bicosí residente. Y tú no estabas ni aguantando el perro residente. Que salía en el video. Ya me entiendes. Bro. Bro. Enfóquese. Y todo el mundo no es policía. Esto te lo estoy creando desde Cuba. Desde Cuba. Desde Cuba. Desde Cuba. Ya me entiendes. Para que no me inflen más tampoco. Bro. Me molesta mucho. Que utilicen la parte política. Cada vez que necesitan. Vistas. Exacto. Y para poner en contra a la gente. Por ejemplo. Oye. Esa gente no nos siga. Porque esa gente son policía. Entonces por supuesto. Toda la gente que no sabe esto. Dice. Oh. Esa gente son policía. Y para que tuve los comentarios. Ustedes son policía. Y ustedes no se que. Y ustedes no salieron. Bro. No danle más basura. Bro. No aprovechen más la talla. O la ingenuidad del público. Para utilizar el público en contra de la gente. Me molestó tanto una figura pública. Que no haya bloqueado como canal. Bro. Que el video increíblemente no lo hice ni yo. Lo hice Abelito. Y el video de Abelito está tan. Medido. Que me molesta. Que lo haya bloqueado. Porque si lo habrá hecho yo. Si. Yo prefiero reggaetón. Pero. Es raro. Hoy en día. Tenemos una pila de direcciones. Que están saliendo poco a poco en nuestro canal. De muchachos nuevos. De muchachos que están empezando. De muchachos que si necesitan apoyo. No tú. Que era un cara de papa. Que está viviendo de la política nada más. Con las perras. No. 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 Me escribió y me dijo, ay mi niño, este video así te quedó lindo, no diste nada malo, hablaste bajito, y entonces ves el video que vienes tú compadre, y nos bloquea, y entonces, después que nos bloquea, sales dando entrevistas hablando de eso, no me hablaste de promoción de un tema, no me hablaste de promoción de un concierto, no, hablando de eso, no, que si fulano es policía, que si me engana es policía, haciendo lo mismo que hacen contigo, que han hecho la vida entera contigo, que si se metan contigo, no se metan con tu babá, y en el video que nosotros hicimos, de tu babá nos habló, que no, que nos importa a nosotros, la vida de Silvio Rodríguez, o la vida de él, si yo quiero hablar de Silvio Rodríguez, cojo un tema de Silvio Rodríguez, una vida de Silvio Rodríguez, tremenda bio-racción, es más importante hacer un video con realidad de Silvio Rodríguez, aparte, no es por nada, no es por nada, no es por nada, ni por chicharrones, ni nada, pero hay que respetar los rangos, tu babá, tírala puro, tírala puro, tu papá ni es mundial, es un artistazo, tu papá ni es mundial, es un artistazo, y tú estás intentando seguir una estela musical ahí, ya, para no faltarte el respeto, porque no es mi estilo, pero me parece, que te estás montando en un tren, que no es el tuyo, y entonces, ah, tú vas a hacer lo que te entiendas, hoy, hoy te voy a hacer dos, dos, ya mira, aquí está Baby Way, dos, de muchachos, de rap, en Cuba, dos, te voy a hacer dos, te voy a hacer dos, te voy a hacer dos, y después, y después, mediante este video, te voy a mandar el link a tu canal, por mi, por mi Instagram personal, te voy a mandar el link de las dos video reacciones, a tu canal personal de Instagram, y yo espero que tú la mire, si tú quieres, no comente, si tú quieres, me bloquea, como, después de verla, me bloquea, pero yo quiero que tú la mire, y tú me des tu opinión, después de darme tu opinión, si tú quieres, tú me bloquees, y si quieres, ah, sigue, 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 sigue dejando bloquear el canal de nosotros, para que entonces tú veas, el trabajo que estamos haciendo nosotros, nosotros no somos faranduleros, ni andamos oliéndole el nadie, a nadie, como tú le dices, para que nos dé una entrevista, si mira lo que nos pasó con Candyman, lo defendimos de gratis, y cuando le pedimos un videíto, para que nos mandara un videíto, mandándole saludos al canal, nos dejó quemados, porque él le dio la gana, y al final sale cagándose, en la madre de todo el mundo, en una directa en Facebook, y eso nadie lo critica, eso nadie le dice nada, porque pobrecito Candyman, que está loco, ah, y los chamacos que estamos luchando, intentando darle apoyo a la música nueva, que está saliendo, no hay que darle apoyo, a no hacer que ponerle el dedo, porque son policías. Vamos a probar, vamos a probar, porque este video, yo sé que va a coger su vista, va a coger su beso, vamos dentro de poco, a hacer grabaciones, hermanos, para todo el festival de rap, que está saliendo, ya estamos invitados, de hecho, esto es una cosa que tenemos, ya estamos invitados, para empezar a firmar los festivales de rap en Cuba, cosas que nadie lo estaba haciendo, nadie lo había hecho, vamos a empezar a hacer lo que viene, el canal de Dimono TV, vamos a empezar a abrir, a hacer entrevistas, que estamos terminando de montar el set, artistas de la plástica, artistas, en realidad el canal de Dimono TV, estamos tratando de abrir un poco más el llevazón, no solamente la música comercial, sino todo tipo de género, y entonces por eso es que estas cosas nos molestan, porque nosotros estamos trabajando en un ambiente más abierto, y nos molesta. Mira, ustedes lo que no, ustedes los artistas, que se proyectan así de esa manera, como Silvito, y como Candyman, nosotros vamos alrededor de dos meses trabajando, Dos meses no, hermano, en conjunto, dos meses trabajando, y en dos meses, ya hemos tenido polémica, con dos artistas de género diferente, tú que eres de rap, y Candyman que eres de reloj, pero no te ponen a mirar, y entonces miras el canal, ninguno va al canal de nosotros, y mira las demás video reacciones, ninguno sabe los proyectos y los planes que tenemos, no sé si sabemos los planes que tienen ustedes, por ejemplo, sé que el plan que tiene Candyman, es pegarse a costillas, desfajarse con la gente, y el plan que tienes tú, es seguir rapeando, ¿me entiendes?, y agarrar el tren de Ardo, pero el plan que tenemos nosotros, es al mismo tiempo levantar el género, pero todo género, toda la música cubana, sea la que sea, que tenga un espacio para expresarse. Ahí te das cuenta que no importa si sea rap o redón, el cubano en sí está mal, mal, mal. Yo voy a ver, yo voy a ver, que va a pasar, el día que nosotros la hagamos, que ya estaba planificada, vea que ya hablé con ella, cuando la hagamos la entrevista y la video reacción, al tema de la violinista, yo voy a ver que van a decir esa gente, porque el formato son tres violines, un chelo y un cajón, cuando nosotros le hagamos la video reacción a ese tema, yo voy a ver que van a decir esa gente, ya ves que van a decir esa gente, no, le están haciendo la video reacción para chantajear, ¿tú me lo entiendes?, Siempre van a buscar, no, se la están comiendo, no, siempre van a buscar algo, ¿cuánto habrán pagado?, ¿cuánto habrán pagado?, ¿entiendes?, ¿qué estarán buscando?, siempre quieren las cosas, pero no, el cubano no acaba, no acaba de avanzar con el mundo. Bueno, sí mi gente, y nos vamos, pero no sin antes recordarles que andamos con la mejor jugadería de todo, Miami, For You Design, jewelry, pueden pasar por ahí, buscar sus prendas personalizadas, todo real, nada fake, For You Design, jewelry, pasan por ahí, en Miami, por supuesto, ya que ustedes tienen tanto dinero, pasen por For You, nosotros les tiramos a mí todo eso y ustedes nos tiran a nosotros, pero pasen por For You, y hacen esas cositas, que mira, son sencillitas y tienen un mensaje que a ustedes les conviene en este momento. De hecho, ahora mismo, For You está haciendo unas cadenitas buenas que pueden llevarse a ver, ¿se pueden llevar?, ¿ya ustedes son tan buenos?, pasen por ahí, pasen por For You y cierrense de verdad como tiene que ser y corresponder. Vamos a ir cerrando entonces, bro, aquí lo único es que tienen que centrarse más, mi gente, están demasiado en el brete, se están llevando por la primera, no están trabajando, en realidad no están haciendo música, son muy pocos los que están trabajando. ¡Bien, mi gente! Espero, 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 espero que se relajen las tallas, porque los vemos demasiado alterados, más música, mi gente, lo que se les quiere es más música, más música, y nosotros nos tienen alterados también a nosotros, porque nos ponen incómodos, mi hermano, ¿ya me entiendes?, y a todo el mundo se sale el canal con este tipo de cosas, ¿me entiendes?, entonces, bueno, mi gente, estamos cerrando, yo espero que les guste este video, comenten de sus suscripciones, todo, 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 y sigan, por supuesto, las video-reacciones que estamos haciendo más abajo del canal, no solo se vayan por las polémicas, que estamos trabajando súper duro en realidad, nada, tenemos las ojeras, no paramos, ahora mismo, hasta los domingos, hasta los domingos, ¡Dímelo, dímelo, dímelo, TV! ¡Tos favoritos favoritos! ¡Baby White, haz de movie!